El aborto, la ideología de género, la dignidad en el trabajo, son todos temas que tienen en común la naturaleza humana. ¿Qué es este concepto? ¿A qué se refiere la Iglesia con haberlo promovido desde sus inicios hasta el día de hoy? Le preguntamos al profesor Gonzalo de Valle de Santa María para que nos ayude a responder. Veamos qué nos dice. Este es un tema y un punto que ya los pensadores griegos en el siglo IV a.C., especialmente Aristóteles, trataron en profundidad. Y de ellos la Iglesia recoge una cantidad de sabiduría que la incorpora a su propio acervo. El respeto de la naturaleza como la medida del ejercicio de nuestra libertad. Y la religión católica no es que tenga fórmulas mágicas que se las saque de la manga acerca de cómo vamos a vivir, sino que ella extrae esas formas, esas reglas del conocimiento de la naturaleza. Es lo que Aristóteles denominaba la ley natural. Por ejemplo, cuando un ingeniero se comporta bien, católicamente hablando, cuando construye de acuerdo a las reglas de la ingeniería. Cuando un médico se comporta bien y se comporta católicamente, entonces es cuando actúa conforme a las reglas de la medicina. Es decir, la Iglesia toma como norma de conducta para sus fieles aquello que está enseñando la naturaleza en sus diferentes aspectos.